Yo pongo en el ejemplo, un mal ejemplo, perdónenme que lo ponga acá, pero yo la semana pasada, yo sabía, lo hice a propósito, en el programa, dije mira aquí está un premio que están otorgándole al Mazo Dando, a que lo cierren la semana que viene, lo dije, lo dije, cerraron la página en Youtube, la página que se llama, el canal, el canal de Youtube del Mazo Dando. Son previsibles. Ahora, ¿eso va a evitar que el Mazo Dando salga? No, no, el Mazo Dando seguirá siendo transmitido por Venezolana de Televisión, como canal de señal primaria, invito a que lo veamos por Venezolana de Televisión, pero además por las radios comunitarias, por los canales, por las televisoras comunitarias y todo el que se quiera pegar. No cobramos, ¿cómo se llama? Suscripción, ni derecho de autor, ni nada. Es abierto porque por ahí se va a seguir diciendo, la verdad que los mundos no quieren que se digan, o que no quieren que se digan, los dueños de estas grandes corporaciones, su camber y su gente. Al final de cuentas, ¿quiénes son ellos? Es una forma de dominación del imperialismo. El imperialismo tiene su forma, tiene sus agentes, tiene sus lacayos y los utiliza. Ahora, depende de los pueblos, de los pueblos nos reinventamos e inventamos una. Si nos sacan por la, ¿cómo se llama? Por la puerta, nos metemos por la ventana. O si es al revés, también, también. Entonces, no, no nos podrán censurar, no nos podrán callar, no nos podrán... O sea, mire, el presidente tiene cuánto tiempo denunciándolo. Que él hace una publicación y de repente la bloquean, la banean, ¿qué es el término? La banean, para que no la vean. Los algoritmos. Y de repente, de repente, ellos sacan algo y eso es multiplicado por miles, por cientos, por millones. Ah, ¿por qué? Tienen un ejército ahora de influencers que les dicen. A nosotros nos gusta cuando banalizan la política. Nos encanta. Cuando banalizan la política, cuando la frandulizan. Porque ahí es donde nosotros nos hacemos fuertes. Muy fuertes nos hacemos. Muy fuertes. Quieren reproducir lo que hicieron con Angelina Jolie. Jolie, ¿qué se llama la señora esta? Yo siempre recuerdo eso, que ella estaba allá en la guajira colombiana y dijo, estoy muy triste, estos niños están pasando mucho hambre. Mucha hambre, están muy flacos, qué sé yo. Y alguien de los que estaba, le hacía seña. Hasta que ella le paró, mire, estamos en Colombia, no estamos en Venezuela. Porque ella venía para Venezuela. A declarar eso mismo aquí en Venezuela. Lo estaba haciendo desde Colombia. No saben dónde queda Venezuela. Y sé que están farandulizando la política. Porque todavía hay otra vez al actor este, ¿vale? Llorando. El famoso. Vale, el famoso este que... ¿El que... ¿Ah? Edgar Ramírez. Yo no soy un lagrimero, pues. Así es bueno. Háganlo así, que eso les da buenos resultados. Muy buenos resultados. Deberían saber cuál es el resultado. Sigan repitiendo, repitiendo guiones, que nosotros seguiremos triunfando. Nosotros seguiremos venciendo.